Gasolina Subieron la leche, subieron el pan, subieron los huevos, ya no aguanto más Subieron la leche, subieron el pan, subieron los huevos, ya no aguanto más Gasolina, gasolina mami, esta cara es la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami, esta cara es la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami, gasolina Subió la tortilla, subieron la sal Subió la manteca y yo no voy a tomar Subió la tortilla, subieron la sal Subió la manteca y yo no voy a tomar Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami Gasolina Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos y yo no voy a tomar Subió la tortilla, subieron la sal Subió la manteca y yo no voy a tomar Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos y yo no voy a tomar Subió la tortilla, subieron la sal Subió la manteca y yo no voy a tomar Subió la manteca y yo no voy a tomar Subió la manteca y yo no voy a tomar Si te gusta la gasolina, te pongo la gasolina Gasolina, gasolina mami, esta cara es la gasolina Yo no sé qué hacer, gasolina